¡Sí! ¡Por fin nos hemos mudado! ¿Qué clase de nerds son estos? ¿Este es nuestro sirviente o qué? ¿Quiénes son? ¿Ladrones? ¡Cállate! ¿Quiénes son ustedes? Somos los dueños de esta casa, así que por favor, piérdanse. ¡Qué guapo! No iremos a ninguna parte. Pues de hecho tenemos las escrituras de la casa. ¡Pues ya no! Fuera de aquí, nosotros pagamos una buena lana para vivir en esta casa. ¡Qué pesadilla! Cariño, no te preocupes, tengo otras 50 copias. ¡Esta es nuestra casa! ¡Y no la vamos a compartir con absolutamente nadie! ¡Ey! ¡Britney, despierta! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Un estafador vendió la casa a dos familias! ¡Demonios! ¡No quiero volver con mi abuela! ¡Su casa apesta a gato! ¡Chicas, no se preocupen! ¡El documento original está con el abogado! ¡Uf! Bueno, vamos a arreglar las cosas. ¿Y tú, Britney? Prepara la cena para tranquilizar un poco a nuestros vecinos. ¡Buena idea! ¡Quiero conocer mejor a Kevin! ¡Es tan lindo! ¡Qué jalada! ¡No quiero vivir bajo el mismo techo con esos delicados! ¡Me dan ganas de vomitar! ¡Todo es por culpa de ese maldito tramposo! ¡Todo esto es por tu culpa, Travis! ¿Por qué caíste en esta estafa? ¡Ah! ¡Pero todo se veía en orden! ¡Aparte usé todas mis conexiones! ¡Estás perdiendo el control! ¡Te engañaron como a un tonto! ¡Y todavía te haces llamar una autoridad gángster! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo encontraré y lo haré pagar por todo! ¡Solo necesito tiempo! ¿Y qué debemos hacer ahora? ¡No tenemos dinero para mudarnos! ¡Ja! ¡Necesitamos sobrevivir con esos piques! ¡Bleh! ¡Y bla! ¡El problema estará resuelto! ¡Espero que se vayan lo antes posible! ¡Porque estoy alérgica a personas como ellos! ¡Mientras mis padres están en su rollo, veré cómo va Britney! ¡Espero que todos aprecien mis esfuerzos y podamos convertirnos en amigos como familia! ¡Uy! ¡Seguro me lo imaginé! ¡Me excedí con la cocinada! ¡Todo es por Kevin! ¡Es genial! ¡Por qué esta ida! ¡No bueno! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Bueno! Así está muchísimo mejor. Les hemos preparado una sorpresa. ¿Están bromeando o qué? ¿Qué tontería es esta? Nosotros no tragamos eso. ¡Ay, no! Lo siento. No entiendo cómo pasó esto. Cálmate. Cálmate, Emily. Una disculpa. Esto es un malentendido. Vamos a arreglar todo. El malentendido es que ustedes están en nuestra casa. ¡Están locos! ¡Ey! Es contra la ley tirar comida. ¿Los van a multar? Pues nos vale. Siempre hacemos lo que queremos. ¿Quién apagó la luz? No veo nada. ¡Qué cringe con este güey! ¡Rayos! Creo que todo ese escándalo es por mi culpa. ¡Decepcioné a todos! ¡Qué buena! Ahora nunca seremos amigos de nuestros vecinos. Y Kevin definitivamente no querrá llevarse conmigo después de esto. ¿Quién está ahí? ¿Qué necesitas? Kevin. ¿Qué tal? ¿Te gustó la fiesta que comencé? Ahora sí nuestros padres se pelearon bien chido. Sí. Espera, ¿qué? ¿Tú hiciste todo? Pues sí. Y resultó genial. ¡Para nada! ¡Me dejaste como la culpable! Bueno, lo siento. Pensé que te haría reír. Probablemente quería impresionarme. Pues parece que no funciona mi humor. Yo no diría eso, pero me pareces graciosa. ¡Kevin dijo que yo era graciosa! ¡Pronto seremos parejitas! Alice, esto es una locura. ¿Ya puede imaginarme sus caras cuando sientan estos mocos? Kevin, buenos días. ¿Quién es esa? ¿La conoces? Es una tipa loca. Ahorita me ocupo de ella. ¿Qué querías? Quiero pasar más tiempo contigo. ¿Y eso para qué? Vivimos bajo el mismo techo. No quiero que nadie sepa que nos conocemos, porque entonces mis papás se reirán de mí. Oh, bueno. ¡Ya entendí! Kevin no quiere hacer pública nuestra relación porque me está protegiendo. ¡Ah, se confundió! No parece. Es tu nueva novia. No estamos saliendo. Nunca estaría con una chica como ella. A pesar de que es muy bonita. ¡Uf! Ya estaba empezando a preocuparme por ti. ¡Ey! Silencio. ¿Adivina qué? Mis papás y yo nos mudamos a una nueva casa. ¡Wow! ¡Felicidades! Pero hay una cosa. Tenemos unos vecinos locos y me enamoré de su hijo, Kevin. Es tan guapo que no te lo imaginas. ¡Órale! Tenemos tanta química. ¡Aquí vienes, este guapo! ¡Buenas! Kevin, estoy harta de que tú y Alice lleguen tarde. Debería darnos las gracias por haber venido. ¡Ja, ja, ja, ja! Está chido, ¿verdad? Brini, ¿es neta? Justo acaba de tirar tus cosas y se comportó de forma grosera. Es un chico malo. Eso me gusta. ¿Estás loca? ¡Él no es para ti! Tenemos examen hoy, así que hagan su mejor esfuerzo. ¿Y tú por qué te ves así? ¿Quieres jugar? Ok, tú ganas. ¡Kevin, levántate! Bro, qué buena idea se te ocurrió. Yo también quiero unas gafas así. Déjame dormir, me fastidias. Si me vas a hablar así, te vas directo con el director. Oh, no, no quiero que mi futuro novio tenga problemas en la escuela. Eh, por favor, no grite. Tal vez tiene sus razones para hacer eso. Es un descarado y un perdedor. Podemos arreglarlo. Yo puedo ayudarlo con sus estudios. Esta Brini me cae gorda. ¿Por qué está coqueteando con mi... amigo? ¡Ya! ¡La vida apesta! ¿Cuándo se va a callar? Phoebe, ¿acaso no ves? Estoy practicando yoga. Y yo estoy practicando. Si algo no te gusta, vete de aquí junto con toda tu familia. Estás loca, ¿no? Ni siquiera esto me ayuda a encontrar el zen. Quizás esto funcione. Oye, ¿qué estás haciendo, Fuchi? ¡Qué olor! ¡Oye! Me sacaste de la ola de calma. Y tú apestaste toda la casa con estas cosas. Le estás dando mala vibra a la casa. Es imposible estar aquí. Si se fueran de la casa, todo estaría perfecto. Me aseguraré de que quienes se vayan de la casa sean ellos. ¡Estoy tan harta de estos monos! ¿Qué es lo que pasa, mi amor? ¿Has olvidado que vivimos en la misma casa con estos animales que intentan corrernos de la casa? ¡De nuestra propia casa! ¡Solecito! Ellos son dueños de esta casa como nosotros. Con el tiempo seremos amigos. Ya me volveré loca para entonces. Debemos responderles de la misma manera. Conejita, ¿a qué te refieres? Debo descubrir cómo vengarme de estos neandertales. Y tú debes ayudarme con eso. Cielo mío, definitivamente te ayudaría. Pero el jefe me pidió que fuera al trabajo. El perro de mi colega tiene mucha fiebre. ¡Alto! Los genes de mi padre general todavía se hacen notar. Deja de tener miedo. Debes aceptar esta pelea con honor. ¡Eres hombre o no! Bueno, definitivamente, si soy un hombre. Hasta tengo una idea. ¡Toma! ¡Uchi! ¡Aguanta! Eres mi héroe. Nunca había hecho nada tan peligroso como esto. Espero que los vecinos nos dejen vivir en paz ahora. ¡Ay, Yumi! Tengo muchas ganas de salir con Kevin, pero soy una novata en los noviazgos. ¡Ayúdame! ¿Para qué quieres a ese Kevin? No están hechos el uno para el otro. ¡No es cierto! Somos como Jing y el Yang, como los polos opuestos de los imanes. ¡Ay! Estás obsesionada con él. Estoy enamorada, así que sé buena amiga y enséñame todo lo que sabes. Por favor, ayúdame. Mmm, está bien. Tengo un libro especial para esto. ¿Qué es esto? Esta es la base. Primero debes aprender a besar. Kevin es un chico malo y definitivamente ya ha hecho eso antes, pero tú no. Esto es todo un arte. No seas tan dramática. Mejor toma. El tomate. ¡Oh! Siempre he soñado con aprender a besar. ¡Por fin ha llegado el día! ¡Mmm! ¡No bueno! ¿Manejas ese tomate como una profesional? ¡Sí! Gracias por la lección. Tengo que irme. Espero que mi primer beso suceda pronto. Cariño, ¿qué opinas sobre el aumento de los precios del café en el próximo trimestre? Cariño, me parece muy bien. En Kenia ahorita es la temporada de lluvias y muchas cosechas se echarán a perder. Y la escasez de un producto hace que su precio suba. A ver, admítanlo, payasos. Esto es obra suya, ¿verdad? No tengo la menor idea de qué estás hablando. Por cierto, qué lindas cosas. Le dan luz a tu estilo tan sombrío. Ahora mismo yo voy a hacerte lucir sombrío. No te atrevas a amenazar a mi marido. ¿De dónde sacaste la idea de que fuimos nosotros? Tengo pruebas. ¿Las reconoces? Primera vez que lo veo. ¡Mentiras! Sí, fuimos nosotros. Pero es su culpa. No había necesidad de arruinar nuestras vidas. Ahorita me las vas a pagar. Mamá, escuché todo. ¿Por qué hiciste eso? Britney, es su culpa. No puedo sentarme y dejar que nuestra familia sea intimidada por estos... ¡Bola de tontos! Mamá, bájale. Me estás avergonzando delante de Kevin. ¿Qué? Bueno, no importa. Compórtense como gente civilizada. ¡Todos! Ups. Casi se me sale que él me gusta. ¿Qué estás haciendo, Kevin? Yo necesito ayuda con la tarea de biología. Tú sabes del tema, ¿verdad? Biología. Bueno, por supuesto que sé. ¿Qué? ¿Se están besando? Vayan inmediatamente a sus habitaciones. Solo quería hacerle una broma a esta nerd. ¿De verdad pensaste que me gustaría una nerd toda fea como esta muchacha? ¡Kevin me rompió el corazón! Hace muchos años le hice una broma a tu mamá. Y la broma se salió de control. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¡Qué patanés! Oh, hija. No estés triste. Es mejor practicar la meditación. Te ayudará mucho. ¡Tu meditación es una completa tontería! ¡Qué horror! Estos vecinos son una mala influencia para ti. Ya se te han pegado muchas palabras. Bueno, vendré a verte más tarde cuando te calmes. ¡Espera! Necesito tu consejo. Uh, una conversación entre madre e hija. Estoy lista para escucharte. La verdad, me gusta Kevin. Y yo también quiero gustarle a él, pero no sé cómo. ¿Qué? ¿El hijo de estos locos? Tienen mala herencia. ¿Siquiera sabías que su padre estuvo en prisión? Sabía que no me entenderías. No debería haberte contado nada. Olvídate de él. Papá y yo te encontraremos un chico decente. No necesito ningún chico decente. Necesito a Kevin. Y resulta que tú y papá tampoco son tan buenos como parece. Hmm, ellos arruinaron la ropa. Pues yo también se las arruinaré. ¿Qué estás haciendo? Es el osito de peluche de Britney. Ella no tiene nada que ver con esto. ¡Ja! ¿Le gusta leer por la mañana? Sí. ¡Tiempo pasado! Aún no había terminado el crucigrama. Voy a arruinar su vida de una vez y por fin se largarán de aquí. Ya detén todo este caos. Oh, no te había visto. No puedo dejar el crucigrama sin resolver. Las cosas no funcionaron bien con Kevin. No pensé que fuera tan patán. Te lo dije luego luego, pero no me escuchaste. Lo siento, es que me enamoré. Eso me atontó el cerebro. Britney, vamos a hablar. Quiero contarte algo sobre Kevin. Bueno, está bien. ¿Por qué se fue con Alice? Ay, ya no debería importarle ese Kevin. Ah, bueno, chicas siendo chicas. Entonces, ¿cuál es la información? Vi la forma en que mirabas a Kevin. Así que recuerda esto. Él será mío. Bueno, pues, te deseo suerte. ¡Una serpiente! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Qué risa! Alice, eso es una locura. ¿Por qué hiciste eso? A ti te encanta eso. Simplemente decidí hacerle una broma. Que esta sea la última vez. Tienes prohibido burlarte de ella. No necesito un cuate tan payaso, ¿entendiste? Kevin me defendió. Eso fue tan dulce. Estoy en shock, ¿sabes? Tal vez no sea tan malo como pensaba. Te aconsejo que hables con él. Gracias. No voy a dejar que nadie te lastime. ¿Quién me lastima eres tú? Arréglatelas contigo mismo. Oh, pero son tan lindos. Lucen bien juntos. Britney, espera. Tenemos que hablar. ¿Acaso quiere disculparse? ¿Qué quieres? Yo, ah, quiero disculparme por lo que te dije antes. Es solo que entró de repente mi papá y no le agradas. Y yo no quería ningún problema. Y no creas que eres una nerd toda fea. Pues, considérate perdonado. ¿Eso es todo? Tú me gustas y quisiera que seas mi novia. ¡Kevin, yo también quiero eso! Pero mis padres estarán en contra de lo nuestro. Ellos se odian mutuamente. Tenemos que idear algo para que nuestras familias se puedan llevar. Y así dejarán de pelarse constantemente y no nos molestarán. Pero, ¿cómo hacemos esto? No lo sé todavía, pero creo que se nos ocurrirá algo. ¡Guau! Este es un modelo de los años noventas. Es una verdadera pieza de colección. ¡Ay! Parece que hubo un cortocircuito. ¡Ay, Emily me va a reclamar! ¿Quién apagó las luces? ¿Acaso hay generadores en esta casa? ¡Oye, mira por dónde vas! ¿Estás bromeando? ¡No se ve nada! ¡Pues abre los ojos! ¡Esto es terrible! ¡Las chicas pelean por mi culpa! ¡Necesito arreglar esto urgente! A ver, a ver... ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántos voltios? ¡Retrocede! Ahora un hombre de verdad resolverá todo esto. ¡No interrumpas o si no romperás todo! ¡Ja! ¡Vamos, chico inteligente! ¡Haz tu magia! ¡Entonces! ¡Cambio el transformador al modo... ¡Ja! ¡Ja! ¿No te ayudó tu librito? ¡Tan solo mira y aprende! ¿Ya entendiste cómo? Lo único que sabes hacer es usar fuerza bruta. Y ahora voy a mostrarte exactamente qué es la fuerza bruta, Ñoño. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya déjame ir! ¡Eh! ¡Ay! ¡Tú muy bien! ¡Lo resolviste! ¡Y yo solo soy un perdedor! ¡Lee libros! Solo quería arreglarte la camisa. ¡No te me hagas pipí, muchachito! ¡Ja! ¿Qué onda? ¿Por qué están haciendo esto? ¡Britney! ¿Cómo te atreves? Te prohibí llevarte con este... Con este... ¡Futuro criminal! ¿Cómo llamaste a mi hijo? ¿Quieres problemas o qué te pasa? Esta familia inadecuada es mi problema. Porque no pueden vivir como toda la gente normal. ¿Qué es todo ese ruido? No me dejan ver mi serie en paz. Solo mira a tu hijo. Decidió salir con la hija de estos payasos. ¡Qué chico tan guapo! Sabía que te la ibas a ligar. Saliste a tu papá. Quise decir, no hagas tonterías. Ella no te merece todo eso. ¿Qué dijiste? Si la bestia que tienes como hijo no es digno de mi hermosa flor. Solo la va a arruinar. ¡Ya cállense todos! Ya estoy harto de sus peleas. No nos importa si ustedes se odian. Queremos estar juntos y estaremos juntos. ¡No sean novios! ¡No! ¡Miren lo que le hicieron a Britney! No pensé que llegaría a este punto. Pero por amor, estoy lista para hacer cualquier cosa. ¡Dame todo el dinero! ¡Rápido! Esa es la única forma de poder salir de casa y salir con Kevin. No tengo ventas. No tengo nada que darte. ¡No mientas! ¡Dámelo todo! El jefe me prometió un bono a fin de mes y no puedo decepcionarlo. ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Llame a la policía y en poco tiempo te atraparán! ¡Esto no! ¡Esto no va según el plan! ¡No quieren a la cárcel! ¡Vamos! ¡Responde! ¡Por favor! ¡Ay! ¿En dónde te metiste? Se me ocurrió un plan genial para sacar a esta delicada familia de nuestra casa que ya nos tienen hartos. ¡Eh hijo! ¿Estás de acuerdo? ¡No! Me gusta Britney, pero por su culpa se tuvo que escapar. ¡Ja! ¡Qué genial! ¡Una menos! ¡Ja! A ustedes no les importa en absoluto, ¿verdad? Bueno, no. Por supuesto que no es eso. Simplemente no nos gusta su familia. Pues a mí no me gustan ustedes y su actitud a mis sentimientos. ¡Por culpa de Britney ahora hay que tratarlo con pincitas! ¡Qué desagradable! Ya ni me digas. Pero qué tontería. ¡Ay! ¡Tal vez regresó a la casa de tu mamá! Ya le llamé y ella no estaba ahí. Sí, tu madre no ve nada más que sus gatos y sus orquídeas. O tal vez fue abducida por los extraterrestres. ¿Cómo caramba crees que los extraterrestres? ¡Ja, ja! Ni siquiera necesito una educación universitaria para decirte que tu teoría es una tontería. Los extraterrestres no existen. Eso no es cierto. Hay miles de millones de planetas en nuestro universo y es una tontería pensar que somos los únicos. Tal vez la realidad es que ustedes la secuestraron. No digas tonterías. Queremos que todos se vayan de aquí y que no se queden a buscar a su hija. Quizás deberíamos llamar a la policía. A ningún policía. No lo soporto. Y lo más probable es que estemos viviendo aquí ilegalmente. Ninguno de ustedes tiene siquiera la mínima idea de dónde podría haber ido Britney. Todo lo que hacen es pelear entre ustedes. Así nunca vamos a encontrarla. No te metas. Los adultos lo solucionarán. Mejor ve y tírale piedras a la ventana a los vecinos. ¡Pero qué idiotas son! Encontraré a Britney yo mismo. Gracias por aceptar ayudarme. Estoy realmente preocupado por Britney. Yo también quiero encontrarla. Somos amigas. Lo siento, chico. Pero mi novia es mucho más importante. Espero que la encuentren pronto. Yo también. Esperemos que esto funcione. ¡Quiero ver las noticias! Quizás haya alguna información sobre Britney ahí. Noticias de Ciudad Crush. La colegiala Britney intentó robar una tienda local, pero fue detenida y arrestada. ¡Déjenme salir! ¡Guau! Al menos alguien en la familia es genial ahora. ¡Mi hija fue enviada a prisión! ¡Qué pesadilla! ¡No inventes! ¡No puede ser! ¡Ella! ¡Pero ella es buena! ¡Hijo, buena elección! ¡Sí que lo apruebo! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo podemos salvar a nuestra niña? ¡La van a maltratar ahí! ¡Ella no está hecha para condiciones tan terribles! ¡No te preocupes! ¡Lo solucionaremos! ¡Papá, ¿me ayudas? Pues... ¡Amo a Britney! ¡Y de verdad quiero que sea libre! ¡Ella no es tu pareja! ¡Eso no lo deciden ustedes! ¡Ella es mi vida entera! ¡Bien hecho, hijo! Recuerda que yo era igualito, así que voy a ayudarte. ¡Gracias! ¡Britity! ¡Por fin te encontramos! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡Alice! ¿Qué hace aquí ella? ¡Sí! Hizo la caricatura del director y me... ...arrestaron. ¡Ahora yo soy la jefa aquí! ¡Y esta casa es ahora mi hogar! ¡No voy a ninguna parte contigo! ¡Y Alice tampoco! ¡Será castigada por derramar Coca-Cola! ¡Por favor, te lo ruego, libérame! ¡Le tengo miedo! ¡La prisión sí que la cambió rapidito! ¡Eso es todo! ¡Cuando estaba joven, yo también era un loquillo! ¡La vida loca! ¡Qué tanto alardeas! ¡Oí hablar de ti! ¡Eres un impostor común y corriente! ¡Basta, Britney! ¡Venimos a salvarte! ¡Pronto vas a volver a casa! ¡Esa casa es peor que la zona! ¡Y una vida libre ya no es para mí! ¡No sobreviviré allí! ¡Britney, mírate, por favor! ¿A dónde fue esa chica inteligente y amable de la que me enamoré? ¿De verdad te enamoraste? ¡Sí, eres la mejor chica que he conocido! ¡Y yo también te amo! ¡Iré contigo a cualquier parte! ¡Venga, tórtolos! ¡Apúrense antes de que el guardia cambie de opinión! ¡Uy! ¡Somos unos padres terribles! ¡Ay, payasos! ¡Dejen de hacer su numerito! ¡Travis arreglará todo y pronto Britney estará en casa! ¡Has vuelto! ¡Pero esto es un tatuaje! ¡Eres el que le dio la idea a Britney! ¡A ella nunca se le habría ocurrido robar una tienda! ¡Ey! ¡Has vuelto loco! ¡Nací en esta casa! ¡La heredé de mis padres! ¡Oh, salgan de aquí antes de que llame a la policía! ¡No, no, no! ¡No hay necesidad de llamar a nadie! ¡Ya nos iremos todos! ¡No queremos ir a la cárcel! ¡Bueno, pues da igual la verdad! ¡No dejan a uno relajarse en paz! ¡Lo resolveremos! ¿Usted quién es? ¿Cree que simplemente con el hecho de venir aquí y asustar a la policía, todos vamos a salir corriendo? ¡Esa es mi casa! ¡Tengo todos los documentos para comprobarlo! ¿Eso qué? ¡Nosotros también los tenemos! ¡Incluso dos! ¡Tenemos más! ¡Sí! ¡Esto es un caos! ¡Suelve nuestra casa ahora! ¡Qué horror! ¡Corrimos a la verdadera dueña de esta casa en que nos hemos convertido! ¡Ahora somos los malos! ¡Esta es nuestra casa ahora y tenemos que aprender a llevarnos bien en ella! ¡Britney y yo nos amamos y queremos tener una cita! ¡Espero que no haya ningún problema con eso, ¿verdad? Bueno, lo importante es que seas feliz. Sí, a nosotros tampoco nos molesta, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. ¡Sé feliz! ¡Espero que no haya enfermedad! ¡Chicos Crows! ¡No me escuchaste! Oh, perdón, es que me enamoré Eso me atontó el cerebro ¡Brenny! ¡Uy! Es la temporada de lluvias Y muchas cosechas se echarán a perder Y la escasez de un producto hace que su precio suba Y ya ¡Ahora sí! Yo solo quería... Yo hace mucho tiempo le hice una broma así a tu mamá Y la broma salió... ¿Acaso ninguno de ustedes tiene la más remota idea De dónde podría haber estado Britney? ¡Pues nos vale! ¡Siempre hacemos lo que queremos! ¡Ups!